No pude ver en la pared Estaba anunciado, escrito bien claro Y si después, después me aclaré Quedó como raro, todo muy raro Siempre fuimos artigos para comprender Lo digo porque sé que así fue No hay más ciego que el que no quiere ver Y todo el mundo supo mucho antes que yo Mucho antes que tú también Que estábamos al borde, al punto de caer No pude ver en la pared Estaba anunciado, escrito bien claro Y si después, después me aclaré Quedó como raro, todo muy raro No pude ver en la pared A toda velocidad Corriendo hacia el futuro Sin tiempo para pensar Nada seguro Cuando tu razón se entregue a lo que será No hay piedras que te bajen del tren Ni voces que te hagan ralentizar No hay piedras que te bajen del tren 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 Estaba anunciado, escrito bien claro Y siempre es así, después entendí que tarde o temprano todo está claro ¡Gracias por ver el video!